La verdad es que yo no echo de menos el deporte del balomano, no echo de menos jugar a balomano o tener la pelota en la mano, lo que más echo de menos es la competición. El tipo de entrenamiento que yo practicaba antes era muy diferente al salir a correr a una distancia media-larga, como pueden ser 15-20 kilómetros. Era todo mucho más intenso, mucho más anaeróbico, mucho ejercicio también de gimnasio a nivel funcional y era un ejercicio físico, una preparación física muy diferente. Creo que el cuerpo y la mente cada vez te pide un poquito más y lo que me hace a mí ahora querer salir a correr es que físicamente, evidentemente, me siento muchísimo mejor. Y creo que el ser capaz y notar que mi cuerpo puede recorrer cada vez distancias más largas y si puede ser a un ritmo un poquito más alto, es algo que engancha. Para mí siempre digo que lo que engancha de correr no es el correr, sino que es la sensación que tienes después de haber corrido. No diría que era odiar, pero en ese momento yo corría para poder jugar a balonmano, para poder hacer 3-4 sprints seguidos para subir al contraataque, bajar a defender. Ahora corro para mi cabeza, para estar en el sitio que tengo que estar mentalmente y corro porque me apetece.